1, 2, 3, 4 Yo, yo, para esa peña real del graffiti En el 2017 Mi vida se resume en esto Preferí pintar que jugar al baloncesto Mi libertad ofrezco Hoy mi sonido sale de lleno No canto por bulerías Canto por los trenes que relleno Cada misión es una historia No es obsesión, Jorge Molina es una historia Plata, joya Y de Jolcare la pasarela Lo de Casacampo fue una misión Pa' verla de fuera, vuela Si te vienen los maderos Reventaos de firmas, están los respiraderos Créelo, no duermo de lo que pienso Busco la forma de entrar Aunque el lugar esté tenso Pienso No solo porque me aburro Si he pintado en sitios chungos Porque me lo curro Sacaré foto de rulos Y pinto contra pared Prometí dejarlo Pero aquí estoy otra vez Yo soy real Porque hablo de cosas que hago Que hablas de trenes En tu vida has pintado Ando con cuidado en cada misión que me meto Donde tú me fichas Yo me he ganado el respeto Y a una vez entro Nos cambia la cara Te pueden multar por pintar Allanamiento de morada Libby Montana, mi colega Cuántas veces me ha dicho mi madre Que los trenes son problemas Me hace pensar Pero merece la pena Mientras tú te drogas Un hotel con escalera Yo paso de la fiesta Eso no me llena Estoy tan feliz En un túnel con mis colegas Marco, brillos, bomba, bomba Si vienen los maderos No mires para atrás Corre, escritores Grafico irreal Leal, vean Bajan a las vías Y te lo rapean Marco, brillos Bomba, bomba Si vienen los maderos No mires para atrás Corre, escritores Grafico irreal Leal, vean Bajan a las vías Y te lo rapean Siento daño Cada vez que cogen a uno Eres mi colega, tío Levanta ese puño La foto del rulo bola Le pintaremos el vagón Después de que dé la ronda Agacha o paso Debajo el andén Liro pa' los lados No nos haya visto alguien El túnel está lleno de aire Le pintaremos el vagón Cuando se haya ido Se calme Noni, prosegur, nieule Los mismos chavales Que pintaron ese vagón Vuelven Ese saco huele No me explico qué sucede Solo que si se sigue pintando Es porque se puede Vuelven Con más ganas que nunca La liamos buena Cuando mi grupo se junta La foto en el morro Es las risas Siempre falta alguno Por el miedo Y las prisas Pinzas Caracelizan a un trenero Odio a los que dicen Que no hacen Y son los que más aneh